El compromiso del Gobierno ha sido muy claro desde el primer momento y yo creo que el presidente simboliza la apuesta que está haciendo España por reconocimiento de los dos estados y concretamente del Estado palestino y el compromiso de que ningún barco, ningún buque que lleve cargamento destinado a Israel haga escala en nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo, es lo que hemos hecho y lo que los hechos han puesto de manifiesto en el día de ayer. Pero justamente el buque que tenía previsto ir a Israel no se le autorizó el que hiciera escala en España y, por tanto, todo lo demás y toda la demás historia a propósito del otro barco, pues yo creo que simple y llanamente que se han equivocado de barco. ¿Pero el barco no se dirigía entonces a Israel? ¿Era un bulo? El barco que en el día de ayer se denuncia por parte de Podemos y de Sumar que hacía escala en nuestro país con armamento a Israel era un bulo, como fuimos demostrando a lo largo de todo el día. Que el barco decide en el día de hoy no hacer escala tampoco porque le ha molestado esta polémica respecto a este tema, es respetable. Pero evidentemente lo que no se puede cuestionar en ningún momento es el compromiso que tiene este país, que el presidente en persona simboliza que es justamente ser capaces de frenar una guerra, un ataque que no tiene ningún tipo de sentido, que ha causado miles y miles de víctimas y en donde, como digo, el presidente del Gobierno está absolutamente implicado. Se equivocaron de barco. El barco que pensaba ser escala en Cartagena no llevaba armamento a Israel. Lo dijimos por activa y por pasiva, pero aún así serán ellos los que tengan que explicar el por qué celebran esa victoria.